¿Qué es el personal de nuestro personal? Nosotros hacemos reuniones inicialmente antes de cada servicio. El servicio varía de acuerdo al movimiento y de acuerdo al evento. Es importante obtener que ellos sepan qué es lo que nosotros necesitamos para ellos. Lo más gratificante que el personal es atender el servicio. Son unos profesionales y lo más gratificante para mí es saber que esos profesionales trabajan para atender al gran número de clientela que nos acompaña día a día. ¿Sabías que tenemos tres salones exclusivos en Barrantilla que no lo tiene en otro hotel? Te cuento, tenemos el Salón Victoria. El Salón Victoria, séptimo piso, aire acondicionado y puedes pasar del aire acondicionado, pasas al aire libre. Capacidad para 100 personas adentro y casi 400 personas afuera. ¿Sabías que tenemos el Salón Elizabeth, un salón exclusivo que solamente es de decoración? Necesita que ustedes se sienten y vayan en coma porque el resto lo ponemos nosotros. Y sí sabían que el tercer salón, que es nuestro Salón VIP, exclusivo para nuestros clientes. Ya sean reuniones sociales, empresariales. La exclusividad, ¿cuál es? Está decorado para todos ustedes. Tenemos 106 habitaciones disponibles para todos ustedes. Tenemos el sistema pivotal en banquetes exclusivo. Además lo va a tener otro hotel, lo tiene el Hotel Miso. Ven, disfrútalo. Aquí te explicamos cuál es el sistema pivotal. 45 minutos en servicio en banquetes. Tenemos un stand de calidad en todo el personal certificado con BPMs. También tenemos baño, sauna, turco, gimnasio, piscina. Todo eso te ofrece el Hotel Miso Garantino.